Mírame ¿Quién sabe adónde llegaré? Tómame No hay sueño ¿Ya dónde caer? Ven Llévame Del dolor Que está oscuro Y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Tómame Que el mundo se minó mis pies Llévame Llévame Que oyándome Quiero esconder Ven Llévame 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 Del dolor Que está oscuro Y no oigo tu voz Solo quiero respirarte Que la noche me va a matar Llévame Llévame Dame un beso Algo que te haga al fin Regresar Y llorar En tus brazos Al final Y aún hay tiempo Y aún hay tiempo Para escapar Que la noche me va a matar Que la noche me va a matar Y aún hay tiempo Que la noche me va a matar Que la noche me va a matar Ven Ven Llévame Del dolor Ven Llévame Del dolor Oh Ven Llévame Llévame, llévame, llévame Llévame Llévame